Ah, ¿Yo Dulosso? ¿Eh? Se llama así la historia. ¿Cómo se llama? Yo Dulosso, mirá, dice acá, Yo Dulosso. Yo Dulosso, no había escuchado nunca. No lo había escuchado nunca. Arranca la historia. Hace unos años, en un campamento hubo un grupo de jóvenes, que durante una excursión, uno se perdió. No te puedo creer. No, todos se perdieron. A veces se perdió, dice, ¿no se perdió? Se perdió, se perdieron. A veces se perdió, pero a veces se perdieron. No, no, bueno. Seguimos. Respeta el texto. Sí, sí. Tras varias horas perdidos, encontraron a un hombre solitario. Decidme, nativos. No, no. No, chico. No, así no. Llevaba un hacha a la espalda. No. Y no les daba buena espina. Pero desesperados, le preguntaron cómo se llegaba al pueblo. Pero es que no tenéis nada. Estúpido. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper agradable. Pues nada. Basta. Les dijo que se llamaba Yoduloso. Ay, Dios mío. Yoduloso. Qué nombre raro, ¿no? Y les acompañó hasta el pueblo donde se despidió. Antes, se hizo una foto con los jóvenes. Una selfie. Una selfie. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta allí se llamaba Yoduloso. Pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible. Realmente un milagro. ¿Por qué? El único Yoduloso que había en el pueblo había fallecido hace más de 100 años. Qué loco todo esto, ¿eh? Y murió de una forma horrible. Sí, sí, sí. Un grupo de niños jugaba a la pelota y se les escapó. ¿La pelota? Sí. Y Yoduloso fue por ella. Ay, Dios mío. Llevaba un hacha en la mano. ¿Botellas vacías? No. Un hacha en la mano. Y tuvo la mala suerte de tropezar. No. Y cortarse... ¿La chota? No, no. Ah. Y... Perdón, voy de nuevo. Y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse... La chota, papá. Su propia pierna. Qué tremendo, Adriana. Qué tremendo. Qué tremendo. Murió desangrado. ¿En serio? Los jóvenes escucharon incrédulos. Y pensaron que incluso... A pesar de las coincidencias del nombre y de aquel señor... También llevaba un hacha. Ay, Dios mío. Claro. Pero en la espalda, ¿no? Era imposible que se tratara de la misma persona. Porque, claro, había muerto hace 100 años. Sí, sí, sí. Claro. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto... Que se habían hecho al llegar al pueblo... ¡Mire! Se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Yoduloso. Había desaparecido de la fotografía. ¡No! Esta historia es real. ¿Y acá al lado? Está real. Estás escuchando Retarde. Reda. Para...